Bienvenidos, no olviden suscribirse y activar la campanita para conocer las recomendaciones diarias y ver los resultados en tiempo real. Estamos en Superastro Sol y para hoy jueves 29 de julio nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gopiano y Superastro. Con su autorización juegan la balotera si ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado. Si aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, si aciertan las tres últimas cifras y el signo. Si en vez de lo apostado, si aciertan las dos últimas cifras y el signo. El ganador aquí denuncia el resultado, es el número 5. 5196, el signo Acuario, juntos verificamos el resultado. Hoy gana el número 5196, Acuario 5196, el signo es Acuario, delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos, los felicitamos. Consulten nuestra página web los resultados. Gracias. Gracias. Gracias.